El mar del norte, hogar de animales y plantas únicas, un frágil ecosistema. Bajo las aguas se extienden gigantescos yacimientos de petróleo. Los países ribereños extraen más de 300 millones de toneladas al año. Los principales productores de crudo del mar del norte son Gran Bretaña, Noruega y Dinamarca. Existen más de 400 plataformas en servicio que perforan el fondo marino hasta los 200 metros de profundidad. Alemania opera una plataforma, la Mittelplatte. Está en una reserva ecológica, por lo que tiene que cumplir normas de seguridad más estrictas que las demás plataformas. Pero según critica la organización ecologista Gruimpis en Hamburgo, la extracción de petróleo en el mar del norte es en general un negocio sucio. Desde el accidente en el Golfo de México, los activistas controlan las plataformas europeas. No cabe duda de que unas 10.000 toneladas de crudo van a parar anualmente a las aguas del mar del norte. Y también puede perderse el control de una perforación, como ocurrió en Estados Unidos, el mayor peligro de la extracción en alta mar, sin olvidar los petroleros. Es imposible controlar esos vertidos. No hay recursos técnicos eficaces. Por eso la gente sigue yendo a las playas con cubos y palas para retirar los restos de la marea negra. Igual que hace 200 años. Y las plataformas sufren frecuentes averías también en el mar del norte, como la británica Piper Alpha en los años 80. Una catástrofe parecida estuvo a punto de ocurrir el año pasado en una instalación noruega. A pesar de ello, las petroleras buscan yacimientos cada vez más al norte, aunque las técnicas sean las mismas que en el Golfo de México. Nuestra conclusión es que ni Bepen y los grandes consorcios petroleros han aprendido algo de la catástrofe. Por eso es muy importante exigir a los políticos que tomen cartas en el asunto. El comisario de Energía de la Unión Europea quiere exigir mayor responsabilidad a las empresas petroleras y propondrá una ley según la cual no serán los gobiernos, sino los responsables los que paguen los daños. Las nuevas plataformas deberán cumplir condiciones más estrictas, pero que no se limite la profundidad de las perforaciones hace desconfiar a los ecologistas. Se ha hablado mucho sobre los estándares de seguridad, sobre los intentos de mejorar la seguridad de las plataformas, pero al final no ha cambiado nada. La dependencia del petróleo parece ser más importante que la seguridad. La extracción en aguas profundas encierra muchos riesgos. El mar del norte continúa estando amenazado.